Aquella noche clara te fuiste para siempre Ni el llanto de mis ojos bastó pa' detenerte Tus labios tan hermosos se clavaron en mi mente Ahogándome en sollozos y viéndome de muerte Se fueron ya los días, pasaron ya los meses Podrían pasar mil años deseando que regreses El daño que te hice lo he pagado ya con creces Mis labios se han secado Soñando en que los beses No importa que la gente me critique y me haga daño Que digan que estoy loco, que solo estoy soñando Tal vez soy un demente pero aún así te extraño Y hasta que vuelva a verte Te seguiré esperando Se fueron ya los días, pasaron ya los meses Podrían pasar mil años deseando que regreses El daño que te hice lo he pagado ya con creces Mis labios se han secado Soñando en que los beses No importa que la gente me critique y me haga daño Que digan que me digan que estoy loco, que solo estoy soñando Tal vez soy un demente pero aún así te extraño Y hasta que vuelva a verte Te seguiré esperando ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.